Es indudable que el teatro es una expresión que transmite verdaderas emociones al espectador. El Grupo Teatral de la UAN nos presentó una obra llamada Una pareja abierta, muy abierta, que llenó el salón de risas y aplausos. El actor Sergio Carreón González nos cuenta su experiencia y la importancia de la representación marital que ahí se hace. Esta obra es una obra de Darío Fo. Darío Fo es un escritor italiano. Junto con su esposa Franca Rame escribieron esta obra que se llama Una pareja abierta, muy abierta. Y es sobre las vicisitudes de una pareja que cuando llegan a un cierto tiempo se empieza a difuminar, a perder un poquito la esencia de la relación. Y es cuando empiezan a buscar opciones fuera del matrimonio. Prácticamente la obra es sobre la infidelidad, pero con una gran enseñanza especialmente para nosotros, para los hombres. El personaje es bien loco, con un gran vicio de personalidad que es la infidelidad. A él le importa muy poco que la mujer se desarrolle. Él simple y sencillamente quiere andar haciendo de las suyas por todos lados. Y es más importante para él, y es socialmente mejor visto, que un hombre tenga una relación extramarital a que la tenga la mujer. Pero el hecho de ver cómo nos afecta cuando nuestra pareja decide además hacer lo mismo. Cuando la pareja del personaje, no estoy hablando de la mía. Cuando la pareja del personaje decide hacer lo mismo, entonces nos damos cuenta de que efectivamente estamos viendo las cosas de una manera muy egoísta. Y esto es lo que yo he aprendido de aquí. He aprendido a tratar de ver la relación de pareja como algo así, de pareja. No como algo en donde se tiene que hacer lo que yo quiero solamente. Sino que hay que tomar en cuenta las decisiones de parte de los dos. Esta obra fue un poquito difícil. Estuvimos trabajando con mucho tiempo de anticipación, pero por una u otra razón no podíamos lograr concretar el proyecto. Este, pero estuvimos trabajando para el estreno como unos cuatro meses. ¿Comprensiva? Normalmente la gente se divierte mucho durante la obra. La disfruta, se ríen, se divierten. Pero cuando llegamos a esa parte en donde estamos viendo entonces, sí, la otra cara de la moneda, este, es bien curioso porque incluso hay gente, especialmente, claro, hombres, que salen como ofendidos. Pero yo creo que hay que ver las cosas con madurez, ¿no? El actor considera que es necesario hacer difusión de boca en boca para que se acerque más público y cada vez sean menos los que desconocen el teatro. Es curioso, este, al teatro no viene mucha gente, ¿no? De hecho, pareciera que tenemos nada más un público cautivo, aunque siempre estamos tratando de expandirnos, de hacer, de hacer participe la invitación a mucha más gente, ¿no? Y es curioso como después de funciones, después de un grupo como el Cero que tiene 32 años de tradición teatral, sí es poca la gente que viene. Este, no sé en realidad qué se podría hacer, hemos tratado de llegar a más gente todavía, de ir más allá del público cautivo que tenemos. Tal vez para la próxima función tengamos mucha más gente todavía, que eso es lo que esperamos. Por lo pronto, son muy importantes la difusión, ¿no? Si alguien que vio la obra nos recomienda, vamos a tener más público la próxima ocasión. Pero ojalá que así sea, esperamos que así sea. ¡Me voy a clavar el cuchillo! La obra teatral, una pareja abierta, muy abierta, tendrá futuras presentaciones. La recomendación es estar al tanto y asistir a tan divertida puesta en escena. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!